Ya, este es Albert y Eric, en Los Inmortales, Albert, zumba la paz Llegaron lo que amas sin gobo y sin torta, Jesucristo en nuestro camino no nos importa Vamos con la Biblia y no con la corta, música que oye el abitón de mi boca Siente el amado de Dios que te toca, siente su poder y unción que te enfoca Esta música sabe que no te aloca, síbele a mi Dios y quédate en tu roca Llega el corillo, pido lo puedes ver, se junta del hielo y con el hambre que es ver Militarle al mundo de hoy, es un gran deber, pero lo hago en el nombre de Jesús de Nazaret Llega el corillo para demostrarle que en la carne morimos, pero en el mar somos inmortales Llega el corillo para demostrarle que en la carne morimos, pero en el mar somos inmortales Andamos con el rey de reyes, no hay quien nos pare, con esto no se puede, somos inmortales Y vamos con el rey de reyes, no hay quien nos pare, con esto no se puede, somos inmortales Andamos peleando en el campo de batalla, y que te cae solo porque no da la taña Sabes que mi espalda la reviente y le estalla, con Dios vencemos y ganamos la medalla Ministramos para que lo malo se vaya Aquí somos santos, no somos unos canallas Somos transparentes como el agua naya Andamos firmes con mi Dios en la raya En el ritmo malo nos tira la toalla Esta canción no fue creada para el guayaguaya Suyo pa' edificar y tumbar las murallas Albel y Eric en los inmortales Llega el coriño para demostrarle que la carne mori no pero en Calvá Somos inmortales Llega el coriño para demostrarle que la carne mori no pero en Calvá Somos inmortales Hablamos con el rey de reyes No hay quien nos pare Con el todo se puede Somos inmortales Hablamos con el rey de reyes No hay quien nos pare Con el todo se puede Somos inmortales Albel y Eric en los inmortales Y ya tu sabes Sandy en la consola Albel Music Albel Studio Que todo lo que sale de aquí sale bueno Vienen por el mundo La Esperación Quarte 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 Gracias por ver el video.